Música Tenemos televidente, buenas noches Si, buenas noches Arles ¿Con quien hablamos? Buenas noches para todas, señores ahí para felicitarlos por el programa y para pedirles un favor por aquí por el barrio La Ventura también los olores son horribles horribles todo el día todo el día horribles por aquí por la escuela por todo esto para los olores para que el concejal o para el que le pertenezca para que se den cuenta y tengan y tomen medidas a ver que hacen Gracias señora por su intervención me da pie para preguntarle al concejal o más bien pedirle usted que tiene más facilidad dentro de muy pocos días se va a llevar a cabo la rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca conocida como CBC sería bueno concejal que ustedes como mesa directiva del municipio pudieran hacer este tipo de planteamientos con la CBC se emanó un comunicado o sanción a una empresa que era la que entre comillas generaba los malos valores y todos los días está peor anoche planteábamos aquí en el programa que el agua del molino está llegando por otro lado que hay otros focos o muchas más partes que pueden ser los posibles focos donde se están emanando este tipo de olores eso por un lado el bendito problema de siempre el concejal todo el mundo viene a Buga se lleva la plata y ya lo mismo pasa con CBC Buga le traslada una cantidad de millones porque son miles en un concepto de sobretasa aquí ambiental el que contamina paga sobre todo multas sanciones y uno no sabe esa plata que se hace he entendido por ahí que las CBC que invierten la bolsa de valores y han perdido mucha plata tengo entendido también por ahí que invierten muchos millones de pesos sembrando árboles pero no cuidan ninguno y como aquí hablamos tanto y somos tan mentirosos dense una vuelta por el río y me dicen pajudo váyanse a la laguna y me dicen mentiroso todos los días se está muriendo nuestro medio ambiente todos los días muere uno ve los paramilitares en Colombia casi que desaparecieron pero en la motosierra siguen trabajando arboricidios por toda parte uno ve caer piernas brazos troncos de todo por todo lado concepto positivo de la CBC uno llama a la CBC para que intervengan en algún operativo nosotros no podemos nosotros no somos operativos solo escritorio tan chévere uno sentado que le llegue la platica y manejarla y no hacer nada con el debido respeto pero las cosas son así lo digo tengo varios amigos allá que estimo y quiero mucho porque son personas que realmente trabajan por un medio ambiente que se ganan su sueldo como debe ser pero hay otra cantidad de personas que dejan mucho que desear hacen parte de la burocracia de la CBC eso lo digo por conocimiento de causa hay unos caciques políticos en el valle que manejan la CBC son entre comillas los dueños ellos dicen quien trabaja y quien no y hay sabios para todo pasa como pasa en otra parte por aquí en Buga usted va a la CBC está el asistente del asistente del asistente del director por decir algo el secretario del secretario de la secretaria de la secretaria del director tan chévere ¿no? y la gente en todo el valle pagando engordando un marranito allá y el medio ambiente en Buga muriéndose que tristeza miren ustedes ah bueno claro es que Guadalajara dicen que significa río de piedra será que quieren de pronto hacer alusión a eso ya el río es una quebradita ya no es un río que pena con el peregrino yo escucho personas por ahí por el faro que dicen mira aquí fue donde nació la historia del señor de los milagros que pena ¿no? vete a hacer un trabajo bonito una canalización de río central las comparaciones son feas pero a mi me gustan váyanse 15 minutos aquí a la ciudad vecina de Tuluá ¿qué hizo Tuluá? cada que el río crecía se salía lo que pasa en la hermosa ciudad señora de Colombia ¿qué hicieron? consiguieron una retroexclavadora de gran calado y centraron el río y todo ese material de arrastre para los lados ¿cuál fue el problema? ninguno usted pasa por Tuluá y ve el río llenito de lado a lado pero en Buga no hemos podido con una oficina de la CBC no estoy diciendo que el ingeniero Diego Padilla no trabaje porque yo soy de los más contentos que él esté ahí primera vez en lo que yo recuerdo que un bugueño está allí el problema es que yo vuelvo y digo puede que esté amarradito de las manos no lo dejen trabajar concejal ustedes los 17 concejales la doctora Alba Estela ayúdenos a que esa platica que se lleva la CBC de Uga se regrese no para los bugueños ni para que vamos por allá a tomar trago para que los árboles crezcan miren que bonito con la CBC y con aguas de Uga es que estos temas apasionan y calientan la lengua averigüese concejal usted que el próximo miércoles creo que a una gente de aguas de Uga cuánta plata está saliendo a través de proyectos para reforestación para forestación como dice don Alberto Castillo para recuperación para aislamiento de nacimientos de agua averíguese por molestar ¿no? cuántos árboles han contratado para sembrar y dígales que le muestren un solo árbol de esos cuando uno sabe que en Uga dentro de la reserva forestal donde se forma nuestro río están matando los árboles no uno ni dos hectáreas de árboles bajan aserrados tienen aserraderos por Dios una cosa una infraestructura montada yo no sé si esto tendrá salvoconducto o no cómo será pero los árboles pasan por una estación de policía pasan por la oficina de la CBC pasan por la guardia del batallón de artillería número 3 batalla de Palacé y no pasa nada en Uga no pasa nada y se siguen gastando la platica sembrando árboles y los árboles todos los días muriéndose concejal espero modestamente darle algunas luces para que usted pregunte allá usted que puede hacerlo que puede cuestionarlos y que le pueden contestar qué es lo que está pasando con nuestro medio ambiente no pasa nada no pasa nada